Emergencia, Embajada de Corea, Comisaría de Policía, Banco, Farmacia, Hospital, Objetos Perdidos, Seguro, Peligro, Ambulancia, Ayudar, Policía, Es Peligroso, Manténgase Apartado, Tengo Prisa, Auxilio, Ayúdenme, Llame a una ambulancia, Llamaré a la Policía, Que alguien llame a la Policía, ¿Dónde está la Comisaría de Policía? Vengan rápido, Alguien me persigue, Hay un extraño fuera, Accidente, Presupuesto, Seguro, Hubo un accidente de tráfico, Fue un golpe por alcance, Me atropellaron, No fue mi culpa, ¿Se acuerda del número de matrícula? Tomé fotos de los hechos, Permítame llamar a la compañía de alquiler de coches, ¿Me estima el coste? Tengo seguro, ¿El seguro cubre esto? Perder, Pasaporte, Cartera, Móvil, Objetos perdidos, He perdido mi pasaporte, He perdido mi tarjeta, Dejé mi cartera en el metro, ¿Dónde está el Departamento de Objetos perdidos? Ladrón, Robo, Atraco, Robado, Asaltado, Cámara de Seguridad, Número de Teléfono, Me robaron la cartera, Mi cartera estaba rota, ¿Dónde debo hacer la denuncia? Quiero reportar un robo, Tenía efectivo y unas tarjetas, Quiero llamar a la Embajada de Corea, Este es mi número de teléfono, ¿Dónde hay una farmacia? ¿Tiene aspirina? Aspirina, Pastillas para el dolor de cabeza, Medicina para la gripe, Medicina para la fiebre, Medicina para el mareo, Medicina para el dolor de estómago, Medicina para la digestión, Laxantes, Píldoras de la diarrea, Tirita, Crema antibacterial, Repelente de insectos, Medicina para la alergia, Kit de primeros auxilios, Necesito una tirita, En cápsulas de gel líquido, por favor, Aquí tiene la prescripción, No me siento bien, Gripe, Fiebre, Escalofríos, Indigestión, Mareos, Dolor de cabeza, Torcido, Sangrar, Quemadura, Picadura, Estoy enfermo, Estoy enferma, Estoy griposo, Estoy griposa, Quiero ver a un doctor, Llévenme al hospital, Por favor, Tengo un seguro de viaje, Tengo fiebre, Tengo un ataque de indigestión, Estoy mareado, Estoy mareada, Me torcí el tobillo, Estoy sangrando, Me quemé con agua caliente, Me picó un insecto, Creo que tengo el roto el brazo, ¿Dónde hay un cajero automático? ¿Podría ayudarme con esta máquina? Quiero retirar dinero, En efectivo o en cheque, ¿Billetes grandes o pequeños? ¿En qué unidades le doy el efectivo? Un billete de 50 y 5 de 10 euros, Por favor, Eso es racismo, Discúlpese, ¿Es usted racista? ¿En serio? ¡Qué ignorante!